Pregunta. ¿Cuántos coches te comprarías con 265.000 euros? Bueno, pues si la pregunta te ha pillado así un poco a bote pronto, te echo una mano. Si eres padre de familia, imagino que querrás un coche amplio, cómodo, con buen maletero y, por supuesto, con un buen diseño. ¿Qué tal un Audi Q8? Bueno, pues los tienes desde 82.000 euros. Pero claro, los fines de semana pues querrás divertirte tú solo con un coche deportivo, ligero, potente. He pensado en un Alpine A110 que están desde 60.000 euros. Y, por supuesto, están de moda los coches eléctricos. Tiene que haber uno en tu garaje. Y he pensado en un coche pues que tenga un diseño bastante chulo, muy chic, muy cachondo, como por ejemplo un Honda E. Pues están desde 35.000 euros y ya te quedan 88.000 euros para gastarte, he pensado, en dos Golf GTI para tu pareja y para tus hijos. Así que ya tienes todo un garaje lleno de coches que más de uno quisiera para sí. Puedes gastarte esos 265.000 euros en este garaje o bien liarte la manta a la cabeza, volverte un poco loco y gastártelos en este Porsche 911 Turbo S Cabriolet. ¿Los cuesta? ¿Merece la pena? Pues eso es justamente lo que voy a comprobar. No sé si recordarás que, al contrario de lo que venía haciendo Porsche hasta ahora, presentó las versiones Turbo S antes que las Turbo a secas. Yo he elegido además para esta prueba la variante Cabriolet que es todavía más exclusiva. Voy a enseñarte todos los detalles que hay por fuera, pero antes permíteme que me ponga ya al volante e intente exprimir los 650 caballos que van aquí detrás. Ya veo al bolsillo, giro esta palanquita de la izquierda, como no podía ser otra forma, aquí es donde iría la llave realmente y escuchad. La tengo a 6 cilindros Boxer horizontalmente puestos ronroneando para mí. El sonido es absolutamente demencial para tratarse de un motor sobrealimentado con dos turbos. Ojo que si quiero, imagino que en tu caso y si te da para comprarte uno también lo querrás, puedes hacerte con dos salidas de escape o baladas en un tono brillante que cuestan 3.855 euros. Lo recomiendo, sí, y no dudaría en incluirlas porque cambian completamente la sinfonía del motor. Bueno, me pongo en marcha, pero lo primero que voy a hacer es capotar para que me escuchéis mejor, para que no se meta tanto el viento. Es una operación que es bastante rápida, tarda 14 segundos, tanto para capotar como para descapotar. Y lo puedes hacer hasta 50 kilómetros por hora. Y ahora sí, ¿cómo empezar a probar un Porsche 911 Turbo S? Pues yo lo tengo muy claro, con un Lance Control. Pie izquierdo en el freno, el derecho a saco, 5.000 vueltas, suelto, ¡ostras! ¡Qué puñetera pasada! Pierdes el sentido completamente de lo que está pasando durante unos instantes. Es alucinante la patada que produce, que provoca este Porsche 911. Y es que no es para menos, 0 a 100 en 2,7 segundos, 0 a 200 en 8,9 y su velocidad máxima está en 330 kilómetros por hora. Eso casi le coloca en la cúspide de los deportivos más rápidos, incluso por delante de otros atletas reconocidos, como un Audi R8 V10 Performance de 620 caballos, que necesita 3,1 segundos en hacer esa maniobra, o un Lamborghini Huracán Evo de 639 y que tarda 2,9 segundos. Bueno, voy a ver si recobro un poquito el sentido. Obviamente, los 650 caballos son los que tienen toda la culpa de esa patada inicial de este Porsche. Pero claro, de nada serviría tener tanta potencia, tanta fuerza, si no pudieses trasladarla al asfalto. Pero es que en ese aspecto, también Porsche es un auténtico artista. Pero antes de que te hable del chasis, deja que lo haga un poco más del bloque. 6 cilindros, 2 turbos y una cilindrada que no es muy alta, solo 3,8 litros, pero que tiene mucha ingeniería en sus tripas. Como por ejemplo, en la admisión y el intercooler, donde el aire entra más limpiamente, los álabes de las turbinas también son variables y el propio diámetro es un poquito más grande y todo eso hace que este motor despida más potencia y lo haga de una forma súper violenta. Da igual a qué velocidad vayas, da igual el régimen en el que circules, este motor es tan elástico, es tan progresivo, que siempre te va a empezar a acelerar el pulso aunque vayas en marchas largas, en cuarta, en quinta, pisas a fondo y enseguida estás a velocidades muy por encima de las legales. Es alucinante la capacidad de recuperación de aceleración que tiene este 6 cilindros Boxer. Y no hay nada mejor que explicar esto con un ejemplo, voy en cuarta a unos 65 por hora más o menos, voy a pasar esta curva en 3, 2, 1, acelero a fondo, ahí estamos. Y es que tengo que frenar porque es que me como ya las curvas, es alucinante señores, alucinante. El cambio automático asociado a este bloque ya lo conoces de sobra, PDK, doble embrague, 8 velocidades, es ultra rápido, ultra eficaz y me pasa una cosa curiosa y es que no me importa llevarlo en el modo automático todo el tiempo sin utilizar las levas, que me gusta mucho, porque es, ya te digo, ultra eficaz, acierta casi casi al 100% y si acaso en alguna situación puedo echar mano de las levas solo para reducir una marcha, pero en general el cambio hay que quitarse el sombrero porque funciona realmente bien. Y también digo esto de llevarlo en el modo automático porque la aguja del cuenta vueltas sube a una velocidad tal que muchas veces no te da tiempo a darle a la leva antes de que llegue al corte, ya me ha pasado más de una vez y la sensación es horrible. Pero de verdad, no tengo suficientes palabras ni halagos para decir lo bien que funciona esta caja tanto mecánicamente como en cuanto a la gestión de las marchas. Por supuesto, toda la energía del motor, toda esa fuerza, esos 650 caballos se derivan al asfalto a través de una tracción integral. ¿Y por qué digo esto? Porque es muy necesaria para que no pierdas rueda cada vez que hundes el pie derecho. Y además gestiona esa energía de una forma increíble también. Puedes acelerar muy pronto en las curvas y te da un plus de seguridad. Y eso también es posible porque el chasis es una obra de ingeniería en la que cada pieza está perfectamente engranada. Lo más sencillo es decirte que el 911 Turbo S cuenta de serie con el paquete Sport Chrono que incluye los clásicos modos de conducción y que esos son los que varían completamente el comportamiento y la respuesta del coche. Hasta ahí bien, tenemos el modo normal, modo Sport, Sport Plus y el WET que es para circular en mojado. Pero claro, después de esos modos, lo que hay detrás es alucinante. Los puedes seleccionar desde aquí, desde una ruedecita que hay en el volante y también desde la pantalla. Y lo que hacen es variar completamente la respuesta de los amortiguadores, del acelerador, de la dirección y también del cambio automático. Y lo hacen de una forma bastante notable. Hay mucho salto, hay mucha diferencia entre un modo y otro. Hay dos elementos que afectan a la dinámica también y que son de serie en este 911 Turbo S. El primero de ellos es el sistema PDCCC, las barras estabilizadoras activas, que hacen que este 911 se pegue al asfalto y gire muy, muy, muy plano. El segundo elemento son los discos PCCB, los carbocerámicos. Son de serie e incluyen discos de mucho tamaño, 420 milímetros delante, 390 detrás y pinzas en amarillo con cinco pistones a cada lado. Muerden con una eficacia tan alta que la sensación que te da es que podías haber apurado aún más la frenada, de que siempre te vas a quedar un poquito corto y además no desfallecen nunca. La comunicación con el coche a través de este pedal del freno es total y a pesar de que el tacto es muy duro, pues puedes dosificar la fuerza bastante bien y de forma muy progresiva. Y me queda hablar de la dirección, que quizás sea el apartado en el que encuentro más dudas. Y entendedme, o sea, no es que sea una dirección mala, es muy, muy, muy buena, pero le pediría un pelín más de firmeza. Y lo digo porque en un coche como este, en el que todo va duro, el tacto del freno, la suspensión, incluso el tacto de las levas en el volante, que son bastante duras, pues no esperaba, pues es un poquito más de firmeza en la dirección. Por contra, no me puedo quejar de la comunicación perfecta que establece con tus manos. La información te llega nítida y te permite reaccionar siempre de forma muy rápida. Y es rápida, pero no es tan exageradamente rápida como otras en las que necesitas un periodo de adaptación. Aquí todo fluye de manera muy natural y eres capaz de guiar a este Turbo S con absoluta precisión y sin dudas. Por cierto, la dirección en el eje trasero está disponible como un extra. A altas velocidades te mete en la curva de una forma muy fluida y las maniobras a baja velocidad te permite girar en un palco. En resumen, para mí este nuevo Porsche 911 Turbo S es como el arma definitiva. Tiene una burrada de caballos, pero realmente la electrónica, todo lo que hay debajo de la cerradilla debajo de esta piel hace que puedas ir, no te diría que al límite, pero muy rápido de una forma muy sencilla. Frena donde quieres, gira donde le dices y se agarra al asfalto de una manera absolutamente brutal hasta llevarte a tu límite, porque el suyo, el de este coche, está todavía más alto. Y ahora sí, ya me detengo un poco en los detalles exteriores. Ya hemos visto, por ejemplo, que la capota ofrece un confort acústico muy alto. Gran parte de esta estructura que soporta la capota está fabricada en aluminio y en magnesio para que su peso sea mínimo y no afecte a la rigidez del coche. Por dentro, la sensación es la de estar sentado en un vehículo con techo normal y por fuera, pues ya lo veis, la silueta es como la del Turbo S Coupé. Toda la capota se esconde justamente aquí detrás, detrás de estos dos mini asientos que, por cierto, solo son aptos, diría yo, para personas de como mucho 1,60 o directamente guiños. El Porsche 911 Turbo S es un pelín más largo que un Carrera S a secas. Llega a los 4,53 metros. También es más ancho, llega a los 1,90 y es 3 milímetros más alto. Y como dato curioso, la vía delantera es un pelín más estrecha, solo 6 milímetros, pero la trasera es más ancha y llega hasta los 1,6 metros con respecto al Carrera S. La batalla, por cierto, es la misma. Aquí en el frontal me encuentro simplemente con unas aberturas, con unas tomas de aire, de refrigeración simplemente enormes. Y justamente debajo del labio inferior se despliega una faldilla que junto con el spoiler trasero generan mucho más drag, lo que significa que vas a tener más estabilidad a altas velocidades. Debido a que el sistema hidráulico está en los laterales del maletero, este se ha visto reducido mínimamente con respecto a un 911 normal. Pasa de los 132 a los 128 litros. La diferencia es mínima y aquí vas a poder seguir metiendo, por ejemplo, dos trolleys y alguna chaquetilla extra. Tampoco te esperes mucho más. Antes te hablaba de los discos carbocerámicos que en esta versión Turbo S son de serie. De ahí que estas pinzas vayan pintadas en amarillo. En su interior, cinco pistones que muerden discos de 420 milímetros en el eje delantero, de 390 en el eje trasero. Porsche dice que con este material se han ahorrado un 50% del peso con respecto a un sistema de frenos de acero. Eso sí, aunque su rendimiento y aguante a la fatiga es más alto, no salgas con ellos por la mañana, aceleres y quieras frenar en un palmo porque la castaña que te metes es de órdago. Necesitan más calor para funcionar, así que tienes que primero precalentar un poco los discos antes de frenar a fondo. Por cierto, y antes de que se me olvide, y esto es novedad, para ofrecer una mayor fuerza de frenado, este Turbo S utiliza el alerón posterior para actuar como aerofreno y ayudar así a la frenada, pero eso solo pasa si vas a muy alta velocidad y frenas a fondo. Y ya que te hablo del alerón, unos simples datos que estoy seguro que van a ser de tu interés, como por ejemplo, que la superficie útil es un 8% más grande, que pesa menos, 440 gramos menos, debido sobre todo a que está construido en plástico reforzado con fibra de carbono aquí arriba y con fibra de vidrio aquí abajo. Ya lo hemos visto antes, aquí detrás encontramos además el escape, dos salidas ovaladas que no son de serie porque las estándar son cuatro, estas ofrecen un sonido más contundente y no son baratas. Aquí en el interior vas a encontrar pocas diferencias con respecto, por ejemplo, a un 911 Carrera S, salpicadero muy horizontal, todos los mandos muy a mano, muy dirigidos hacia el conductor y simplemente detalles como, por ejemplo, aquí la insignia de Turbo S o en el dial del cuenta revoluciones, también en las estriberas, son las que te va a poner un poco en la pista de que esta versión es la más potente de la gama. Ya te lo he dicho al principio, 265.000 euros con el que puedes hacerte con un garaje en el que no faltaría un gran SUV, un pequeño deportivo, un coche eléctrico y dos compactos GTI. Pero, a decir verdad, este Porsche 911 Turbo S Cabrio tiene un nivel de conducción que realmente te va a hacer disfrutar de cada euro que te gastes en él, sobre todo, como digo, si lo puedes hacer a techo descubierto.